Buenas tardes a todos y a todas, voy a intentar cambiar la bomba de desagüe de la lavadora Fabor Innova, en 5 minutos voy a intentar de cambiarla y voy a utilizar la llave fija esta de 7mm y el destornillador por ahora, bueno, he quitado la tapita y esta, aquí tiene estos dos tornillos, con la llave fija se quita del 7mm ahora aquí lleva estas pestañas que van a la chapa, que son estas pestañas, y bueno aquí vamos a poner la goma, la de entrada del agua y la de la salida, y aquí los fusibles que lleva, los dos fusibles, voy a darle la vuelta por el otro lado para que lo podamos ver mejor bueno, aquí yo suelo abrir con, así para limpiarles, pero es que ya da el fallo número 2 F2, y como voy a mostrar en la foto por lo demás, pues aquí van bien las pitas sí, retroceden bien, pero la lavadora da F2 tendrá que ser el que tiene roto la bobina bueno, yo no lo sé, yo voy a cambiarla, la he comprado de segunda mano ahora aquí ya se puede con el destornillador quitar un tornillo y el otro es esa válvula después ponemos aquí las pestañas volvemos a poner los botones y bueno, la abrazadera la pestaña, la abrazadera, los botones y ya está cambiada esta es una abrazadera de presión y aquí están los, los enganchecitos, lo fusibles metemos los dos, las dos clavijas estas para saber luego cual iba en cada sitio pues a una le ponemos un adhesivo blanco lo tengo yo y también en donde va colocada el adhesivo blanco esta arandela va a presión tengo que quitarla metiendo con los alicates de torcido así para su presión y con los otros tiras desde aquí y como no tenía para reponerla pues he tenido que ir a comprar y he comprado para para ponerle esta arandela o este tipo de sugestión bueno, esto es lo más difícil solamente lo más complicado es esa arandela que es fija por lo demás cuando quitéis este tubo que viene desde el tambor comprobar que no tiene ninguna ropa yo que se, alguna prenda pequeñita hasta el tambor vais tocando y si podéis pues metéis algo blandito yo tengo aquí esta barra que es de goma y le he metido para comprobar que no hay nada obstruyendo el acceso al filtro y a la bomba de desagüe bueno, ahora cuando quite la otra goma que va para el desagüe general de la casa también voy a meter esa barra de goma se me olvidó de decir que primero que desenchufa la lavadora de la red eléctrica y también al desagüe general bueno, pero eso es lógico yo la desenchufa el primero antes de acostarla también que después hay que tener en cuenta que la tapadera del filtro puede obstruir la salida si esta así en horizontal su postura es en vertical para que no obstruya ninguna ni la entrada del bombo del desagüe del bombo ni la salida a la red general de desagüe porque si no si se queda así pues ya daría síntomas de que no puede salir el agua así así da la señal ahí a tupe ahí arriba bueno voy a quitar esa arandela que en sí es lo único complicado que tiene y después también suelen probar la bomba de desagüe pero yo no me atrevo porque ahora a la corriente eléctrica si que le tengo miedo entonces la suelen probar las personas que tienen los dos enchufes estos los tienen los cortan y lo añaden a un cable a un cable a un cable normal y por el otro lado el enchufe y lo ponen en la red eléctrica y si funciona bien pues que está bien la bomba de desagüe yo en este caso la voy a cambiar entera porque ya la tengo que la he comprado de segunda mano en un bueno me la vendió en una página web de objetos usados y de recambios pero también lo hay en los polígonos industriales donde venden electrodomésticos de línea blanca y cuando van a las casas a entregar el electrodoméstico pues se suelen traer el antiguo y entonces pues tienen tienen también podéis meter un destornillador pequeño o la punta de unos alicates que tengáis así torcidos como yo y ya veis que se va muy bien esta candela fija lo que pasa que ya no sirve una vez que lo quitemos bueno con los otros alicates cogemos aquí y ahora no y y y y y y ahora ya retiro el segundo ahora meto esta barrita y ahí tampoco hay nada lo que dice que la bomba es que está vieja exactamente igual pero es del mismo modelo es así yo creo que no tenga problema el blanco ahora va aquí ahí voy a cambiar la nueva, la abrazadera es nueva y la vamos apretando la que viene del bombo que también hemos comprobado que en esa máquina tampoco hay nada tampoco hay nada obstruido también la apretamos aquí podemos poner una brida de esta negra y ya por último colocamos la electricidad los cables eléctricos esto aquí y este que lleva el trozo blanco aquí y ya lo ponemos aquí arriba en su sitio solamente ahí encajamos esta guía ya hemos encajado aquí en esta guía y los tornillos coinciden con los agujeros y ahí vemos que hemos puesto todas las dos arandelas para que podamos aflojarlos y desaflojarlos fácilmente aquí una y aquí la otra bueno yo creo que esto ya está es todo esto va en vertical el tope para que no le obstaculice al agua nada y bueno esta ha sido la forma de cambiar yo la bomba de desagüe de la lavadora a favor innova espero que os sirva y que bueno pues un aporte más y que vayáis a los polígonos industriales a por los materiales reciclados de otras lavadoras y bueno y también por internet pues un saludo y que tengáis una buena tarde hasta el próximo vídeo